En el barrio la canchita se ha formado la corredera En el barrio la canchita se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, el basón Ay mamá, el basón Música ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó? Me faltó la cula, me cojo cantera Se quedó dormida y no apagó la vela Música Me faltó la cula, me cojo cantera Se quedó dormida y no apagó la vela Música Me faltó la cula, me cojo cantera Se quedó dormida y no apagó la vela Música 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 Música